Es una gran alianza de productores. Dimensión y posicionamiento en el mercado. Integración cooperativa. Dimensión, fiabilidad, rentabilidad. Yo creo que ha sido un impulso definitivo. La EAP ha sido un reto a mejorar la dimensión de las empresas agroalimentarias en España, fundamentalmente las cooperativas. EAP son las siglas que responden a entidad asociativa prioritaria, un reconocimiento que se otorga a algunas cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias que tienen en común un proyecto de integración. Su objetivo es unir fuerzas para mejorar la estrategia empresarial y ser más rentables y eficientes dentro de la promoción de la economía social. Para mí, EAP es una apuesta clara por mejorar la competitividad de las empresas. En la actualidad, en España, las EAP representan el 11% de los agricultores y ganaderos cooperativistas y a más del 10% de las cooperativas, más del 9% de la facturación total de las cooperativas nacionales y con presencia en 15 comunidades autónomas. Las EAP españolas suponen en conjunto más de 2.800 millones de facturación, más de un 9% de la facturación total de las cooperativas. Hace falta juntarse con otras para, entre todas, ir cogiendo la dimensión necesaria. El acceso es fácil, se puede hacer en cualquier momento y sin debengar ningún tipo de tasa. Ser más grande permite mejorar la capacidad de negociación y la competitividad, tanto en nuestro país como en los mercados internacionales. Poder tener el tamaño suficiente para nosotros es un estímulo, una ayuda para la integración y, por tanto, para ganar el tamaño necesario. Nos ha permitido acceder a todas las comarcas y nos ha permitido, con estas ayudas, poder hacer acciones de información y demostración y captar nuevos socios. La integración contribuye a mejorar los procesos de producción y comercialización a través de la innovación y, en consecuencia, la eficiencia y la rentabilidad. Somos capaces de negociar de duda tú con los grandes canales de distribución y con grandes cuentas que antes para nosotros era imposible. Y, por lo tanto, una mayor capacidad de defender los precios y la rentabilidad de los socios. La principal ventaja es estar en contacto directo con el Ministerio y formar parte de las políticas que se hagan para el sector agrario. Ha dado más rentabilidad a todos nuestros socios, que es un impulso muy importante para animar a los procesos de integración que tan necesarios consideramos en el cooperativismo. Las EAP pueden optar a ayudas específicamente definidas para ellas dentro del Programa Nacional del Desarrollo Rural para formación, acciones de información y demostración, inversiones en transformación y comercialización, cooperación en eficiencia energética y cooperación para el suministro sostenible de biomasa. Todo ello supone más de 200 millones de euros invertidos para el fomento de la integración asociativa a través de las EAP. Si no hubiera sido por esta línea de ayudas, nosotros no hubiéramos podido invertir en el nivel que lo hemos hecho. Una herramienta magnífica para el desarrollo rural, tanto en lo económico como en lo social. Que se suben al tren, que aprovechen la oportunidad que les ofrece el Ministerio de Agricultura y se fortalezcan. Necesitamos hacer negocios. Y la figura de las EAP yo creo que es una fórmula idónea. Una mayor garantía de futuro y sostenibilidad. Que la unión hace la fuerza. Una EAP es unión y futuro.